La modelo nuevamente volvió a dejar boquiabiertos a sus seguidores Lina Pérez foto. Instagram Lina Pérez quien es mejor conocida como, la chica que más prende las redes sociales, volvió a elevar la temperatura en Instagram al compartir una atrevida foto mostrando sus prominentes encantos posando toples. En esta ocasión, la modelo compartió con sus más de 3,5 millones de admiradores una atrevida imagen en donde lució sus curvas en una pileta tan solo con una tanga y espuma colocada estratégicamente en sus senos para evitar la censura de la famosa red social. Como era de esperarse, la picante instantánea de inmediato generó una cascada de halagos y buenos comentarios hacia esta guapa rubia. Delicia de mujer, mi chica favorita de Instagram, y, las mejores curvas de la red, fueron tan solo algunos de los piropos. Sin duda alguna, esta bella chica forma parte del grupo de mujeres de la farándula que no deja de sacarle partido a su cuerpo para pautarse y mantenerse en el candelero público. ¿Qué te parece?